Música Ahora si que me veo agresivo papá Ya veréis como conseguí este equipo ¡Ebishko! Aaaaaah aaaaaah áp aaaaaah 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 Pero qué cojones acaba de pasar, hay dos tiros en la cabeza con una escopeta, no sé qué cajo aguanta eso. No te susto, me dio ese cabrón. Increíble, tío, le pegué un tiro, he visto la mancha en la... Eso estaba a la altura de la cabeza, maldita sea. Pero bueno, voy sin miedo ahora, eh. Ahora voy cabreado. ¡Suscríbete! ¡Oh, de locos estos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre hay uno más, tío. ¡Suscríbete! 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 Estos tipos cuando te ven vienen a portarte a saco, hijo de puta. Yo le tengo un cargador grande. Que sino, me revientan tío. ¡Suscríbete! 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 O sea que era un jugador, mira. Y me lo cargue. Yo por ahí no paso ni de broma. ¿De dónde coño? ¿Por qué hay tanto jaleo aquí? ¿Por qué puedo estar defendiendo contra algo ahí o qué? No tengo ni idea. Pero hay algo ahí. No sé qué era un jugador. Me reventó totalmente el cabrón. Sí, gran jugador. Voy a echarle un ojo, pero voy a curarme primero. No, 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 no. No, 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 no. Será cabrón, venía por mí el cucarachita ese. Cuando te ven, van a por ti a saco. Y no se joder, tío. Pero este juego es de locos, no matas en la cabeza, dios. Creo que ero un jugador, tío. Creo que ero un jugador. Sí, ¿por qué no me atacan? Ero un jugador. Te pillé, monofoca. Oh, sí, papi. Somos los putos sapos. No, no, no. Era un puto sap, tío. Me disparó pensando que yo era un jugador. Mejor me pierdo de aquí. No voy a hacer. Pero he visto con este arma, lo destruí de una. Joder, cómo se notan las balas y las armas buenas, eh. Venga, nos piramos. Una cosa bonita de los eventos de Halloween es esta especie de calabaza que te la encuentras por ahí en el mapa, en cualquier recoveco. Vamos a desenfundarla, a ver qué nos da. Es que tengo la curiosidad de desechar aquí. Unpack. Honestamente no sé qué nos da. Supongo que serán Coca-Cola y dulces y mierdas, ¿no? Esto no estaba aquí. Sí. Son Coca-Cola y comida. Esto no estaba así. Coca-Cola y comida. Sé que es algo más especial. Coca-Cola y dulces y dulces la Por fin que hacía un cucaracha de esos campeando, vale como me hacen a mi esos cabrones Me gusta que te roben eh cabrón, vale como me hacen a mi casi siempre Joder, cuando te lo hacen a ti Pedazo de rata Y ya lo acaba de pasar aquí De repente esos días hacen más Este juego tío me fue uno de los nervios eh Estos de locos, no se que acaba de pasar aquí Y otra vez se vuelve de noche ¿Veis visto? Esto es, esto no es de locos Es un rollo de troleo de Halloween, me cago en la puta ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!